Un inmenso saludo, en esta ocasión traigo un video realmente especial, puesto que está relacionado con esta fecha tan significativa para algunos y no tan agradable para otros. Me refiero a San Valentín, y hoy veremos una serie de frases y perspectivas que autores universales, autores conocidos por casi todos nosotros, tienen respecto a este sentimiento tan infrecuente, variable o quizás extraordinario. Sin embargo, hoy no nos centraremos en decir lo bello y maravilloso que es el amor, también hablaremos de lo cruel que puede llegar a ser o la insignificancia que muchos escritores le han otorgado. Si eres de las muchas personas que se ha dejado llevar por pasiones desbordantes y ha terminado en una congoja permanente, pensando en aquella o aquel ser humano cuya existencia formó parte de tu vida, o si por el contrario eres de las personas que en estos momentos está viviendo una etapa maravillosa al lado de un compañero agradable, o finalmente si eres de los que no creen fantasías absurdas y vive una vida endulzado de lo objetivo, lo real, lo metódico, lo visible y lo pragmático, te invito a que veas el video completo y me des tu opinión al respecto, pues precisamente hoy veremos lo que es el amor según grandes escritores universales. En primer orden tenemos a este grupo de escritores que consideran al amor como algo inusitado, apoteósico, único, pulcro, divino, eterno, insuperable, sublime y excepcionalmente bello. Por ejemplo, Víctor Hugo nos dice que la vida es la flor para la cual el amor es la miel, nos presenta este sentimiento incluso parecido al hecho de vislumbrar la imagen de un ser divino cuando se ama. Para él el amor es algo necesario y constante, aunque lo posiciona entre los valores más altos de la conciencia espiritual, también nos dice que el amar se constituye de actos pequeños, pero significativos. Finalmente Víctor Hugo en una voz escueta y exacta expresa que el amor es una parte de la propia alma y posee la misma naturaleza que la respiración celestial de la atmósfera del paraíso. Y aquellos que padecen porque ama deben de amar más todavía, pues para el escritor morir de amor es vivir. Otro grande que tiene una noción bastante parecida es Tolstoy, quien cree que enamorarse de alguien es entregarlo todo sin esperar nada a cambio. Afirma que el verdadero amor supone siempre la renuncia a la propia comodidad personal. Y no solo eso, el autor de Ana Karenina también asevera que este asunto no se trata de cantidad. Según él, uno puede haber estado con miles de parejas y no haber amado nunca, ya que este sentimiento rosa con la perfección y la eternidad, planteando en definitiva a que todo lo que se hace en la vida es, o mejor dicho, debería hacerse por amor. Para cerrar con esta sección no podría faltar algún poeta y no hay nadie mejor que Paz para hablar al respecto, ya que incluso tiene un ensayo en el que aborda esta temática cuyo título es La Llama Doble, Amor y Erotismo. En ese sentido, Paz aprecia que el amor es una pasión que todos o casi todos veneran, pero que muy pocos viven realmente, que de hecho somos juguetes del tiempo y de sus accidentes, que son la enfermedad y la vejez, aquellos que desfiguran el cuerpo y extravían el alma. Pero el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. En palabras simples, Paz explota esa idea de que el amor nos sirve de consuelo en un mundo lleno de tragedias inevitables, de que se trata de una apuesta contra el tiempo y sus peripecias, y en un intento de ser más preciso, nos indica que es una elevación, un cambio de estado. Los amantes trascienden por un momento al menos su condición temporal y, literalmente, se transportan a otro mundo. Por el lado opuesto, hay quienes creen que el amor es un sentimiento que solo trae sensaciones desagradables, dolorosas, crueles para el pobre desahuciado que la padece, pues en un futuro se transforma en algo que ya el olvido, aunque casi sin ningún resultado, tratará de desintegrar en ínfimos recuerdos. Justamente, en esta parte de la moneda se encuentra el irlandés Oscar Wilde, quien en una expresión tan corta como demoledora nos dice que el corazón está hecho para romperse, además de que el amor resulta ser un ente ataviado, oscuro, cuyo misterio inclusive llega a ser inmensamente superior al de la misma muerte. Es muy conocida la historia que el escritor tuvo con Lord Alfred Douglas, quien en una época fue su amante, pero luego se transformó en una parte de su vida, por no decir toda su vida. Wilde se entregó enteramente a este cariño, pero cuando se le acabó la fama y el dinero producto de esta misma relación homosexual que mantuvo, Alfred Douglas lo abandonó, dejándolo en una ruina total. Wilde, en palabras de uno de sus personajes de El retrato de Dorian Gray, nos explica que cuando estamos enamorados, comenzamos por engañarnos a nosotros mismos y terminamos incluyendo a los demás dentro de este círculo embaucador y falaz. Vallejo se suma a esta diatriba contra el amor, aunque de un modo más sensible, quizás a lo largo de su vida literaria hemos visto muchas versiones del concepto que construye respecto al hecho de amar, pero una de sus más claras expresiones lo podemos encontrar en su libro Poemas Humanos, en la que relaciona al amor y al dolor en un lazo prácticamente intrínseco, ingénito, inherente. Existe un mutilado, dice Vallejo, no de un combate, sino de un abrazo, no de la guerra, sino de la paz. Perdió el rostro en el amor y no en el odio. Con esto, vemos claramente la asociación que hace Vallejo entre la angustia y esa necesidad imperiosa del hombre hacia el amar. Otro fragmento que precisa dicha afirmación y nos demuestra que César Vallejo no solo logra empatizar con el enamorado, sino que se sumerge en ese mismo padecimiento malestar, es la siguiente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir saldría siempre de mi tumba una brisna de hierro al menos. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya más engendrada para la mía sin fuente ni consumo. Finalizamos esta sección del video entonces con Dostoyevsky, quien testifica que en nuestro planeta solo podemos amar sufriendo y a través del dolor no sabemos amar de otro modo ni conocemos otra clase de amor. En ese sentido, el escritor ruso cree que amar significaba tiranizar y dominar, que en realidad el amor es una lucha que empieza con odio y termina con el sometimiento del objeto amado. Y cuando esta frívola relación llega a su fin, no hay nada más que tratar de curar lo poco o mucho que hirió la otra parte. Una frase muy interesante que lo explica muy bien es la siguiente. Cabe resaltar que pertenece a su reconocida obra a los hermanos Karamazov. Es igual que me perdones o no. Toda la vida serás en mi alma una liaga y yo en la tuya. Por último, quedan aquellos que no se complican la existencia ahondando vagamente en un sentimiento que no necesita más explicación que la que puede dar un hombre de ciencia o cognición pura. Pues, según esta masa de escritores, el amor es un tema cuya única razón de ser se basa en soluciones químicas o preceptos meramente objetivos, palpables y evidentes. Uno de los personajes literarios que piensa de esta forma es el extravagante Bukowski, quien se pregunta una y otra vez ¿Qué es el amor? Y en medio de esa incitante cuestión, él mismo se responde. El amor es una niebla que quema con la primera luz del día de la realidad. Un pequeño momento que luego desaparece. Incluso lo considera algo parecido a la fama, un truco barato para atenuar algún tipo de herida. Bukowski, con un violento verbo, asevera que la gente no necesita amor, lo que necesita es triunfar en una cosa u otra. Puede ser en el amor, pero no es imprescindible, pues el amor es perecedero, no produce nada extraordinario ni único. Es un sentimiento más de esa larga lista de pretensiones humanas. Ya para cerrar con el video, los dejo con otro escritor que piensa de forma semejante. Me refiero al estadounidense William Faulkner, quien toma el amor como un concepto fantástico, en el sentido de que se trata de una simple señal, por decirlo de alguna forma, una emoción que apenas tiene un pequeño atisbo de la realidad. Quizás, nos dice el autor, tuvieron razón en colocar el amor en los libros. Quizás no podía existir en ningún otro lugar. Justamente, mientras reflexiona al respecto y asume al fin y al cabo la probable existencia de esa emoción incierta, formula que lo más triste de eso que llamamos amor es que no solo no puede durar siempre, sino que las desesperaciones son también olvidadas pronto. Con una anotación centrada y algo realista, este escritor norteamericano, como lo dije anteriormente, aborda una idea estrictamente conceptual, no se enmaraña en relativismos abstrusos y de forma constante trata de alejarse de esoterismos innecesarios. Ahora que sabes lo que piensan muchos escritores respecto a este sentimiento que conocemos como amor, sería bastante interesante para mí si me dejaras tu comentario en la parte inferior de la plataforma. Dime qué te parecen las nociones que acabas de oír y si tienes algún otro concepto en mente. Sin más, espero que el video haya sido de su agrado y si es así, pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse para ver más contenido de este tipo. Soy El Nicta Lope y hasta la próxima.